Hola que tal a todos, Hurtado2000, continuamos con este Let's Play de Metal Gear Solid V Ground Zero Seguimos aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo, cargando a Paz, ya lo hemos encontrado, lo tenemos que salvar Y en tensión y complicadísimo, o sea, me estoy encontrando El Metal Gear Solid yo creo más complicado Me he encontrado nunca porque es complicadísimo, la inteligencia de los tíos es muy buena Me ven Me ven Me ven, es que te ven, o sea, te ven, de cualquier sitio, te ven, es impresionante Ahora va a venir Y claro, aquí en medio de la base, ponte a hacerle FPC Vale Ya la veo a ver si puede que llame No, que alguien me da, no 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 CB, esto es Delta IV, tenemos que un烤da inidentificado,ommes acididos, locations inalive Defino CB, entendido, todas las lideres, se atrapan Ficcan en ese min Satalities, si no Todo lo mejor Para romper Atención Apaga a esa about internación, se richtió a tu camino ahora que no pues, que hay uno allí lo he dicho, complicadísimo, porque encima vas cargando a paz no te puedes manejar bien lo voy a dejar aquí por cierto, estad atento a lo que está diciendo del dolor el dolor es una ilusión, que el dolor no existe me he leo me he leo me he leo me he leo ¿Qué tanque tú? si no los tiran ahora es hora de reventar todo lo van a tirar vale, helicóptero jodidísimo en extremis madre mía ha costado, ha costado hacerla y más que no te detecten la dificultad ha cambiado de este juego ha cambiado mucho nos tendremos que ir haciendo para ello han sacado este prólogo, lo había dicho Kojima que nos tenemos que hacer a la jugabilidad, que el juego ha cambiado y tal la ida de los enemigos es complicadísima, bueno, rango C tiempo 114 minutos casi las 2 horas en un segundo el explay intentaré hacerlo algo mejor desde luego un poco más rápido y intentar hacerlo mejor porque esto ha sido desastroso pero bueno, voy a hacer el explay más bien para que veáis la historia pero bueno, vamos a continuar a ver qué es lo que pasa ahora, qué sucede está cargando le ha jorobado porque le ha dado ahí, vale bueno, vamos a ver qué es lo que sucede atentos al vídeo, que esto es el final del juego ¡Sneak! ¡Sneak! ¡Melek! madre mía ¡Sneak! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los han atacado, los han atacado la moda de ver ¡No! 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 ¡Snake! ¡No! Madre mía, nunca había visto pasarlo tan mal a Zmay, colega Esa cinemática es la� ¿Dónde querés? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Empeñate hablando, chríbete! ¡Vamos! ¡Empeñate hablando! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Sin palabras. Sin palabras. No crees que tu sacrificio cambiará el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está él? ¿Dónde está el cifero? ¿Dónde está el Zero? Nunca conocí la elección. ¿Dónde nací? La lengua que hablo. Nunca tenía la libertad de elegir para mí mismo. Pero tú, ahora mismo, estás libre. Haz lo que quieras. ¿Dónde está el Cifero? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!